Vamos a cantar una canción que la canta la séptima banda Se llama Bonito y Bello al estilo campirano en voz de su amiga Zaira Moreno Espero les guste muchísimo, que la apoyen sobre todo Les encargo el grupo oficial de Zaira Moreno Les encargo que inviten a sus amigos a formar parte de la familia Moreno en la página oficial Zaira Moreno próximamente Espero en todo lo nuevo Videos oficiales, temas inéditos Vienen cinco temas inéditos con todo el favorísimo de Dios Espero que los apoyen tan igual como los covers Desde y dice así El que me gusta a mí Tiene un estilo de querer muy propio Y sus cantos son armas de usar Para que siempre yo me vuelva loca El que me gusta a mí No importa si hay en qué pasearlo Entre mis brazos se siente soñado Por una flor el hombre más amado Bonito y bello es amarse así El escuchar de tus labios que te duelen de amor Tan solo convérteme y eres de suerte Tú eres mi bendición Bonito y bello es amarse así Es saborear cada beso que viene de ti Hermoso y sencillo Me alegra a mí Me alegra los días solo con sonreír Por eso eres tú El que me alegra a mí El que me gusta a mí El que me gusta a mí Ahí quedó Es saborear cada beso que viene de ti Hermoso y sencillo Me alegra a mí Solo con sonreír Por eso eres tú El que me gusta a mí Ahí quedó Bonito y bello Para todos ustedes ¡Gracias!